En el centenario de la intervención norteamericana de 1916 se presenta la exposición de vuelta a Columbus, un hecho inusitado de cuando Francisco Villa cruzó la frontera entre Chihuahua y Nuevo México para atacar dicha localidad. Visítala de martes a domingo en el Museo Nacional de las intervenciones. Hasta noviembre 6. Secretaría de Cultura Gobierno de la República